Señores, de regreso a su programa Enfrentados. Como lo prometido es deuda, como lo prometido es deuda y como siempre los jueves hay una voz acaramelada que es quien da la bienvenida a nuestros invitados. Estamos hablando nada más y nada menos que Maxiel Abreu, quien estará presentándole nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Maxiel. Así es que tú me tienes ahora de... No, pero como quieres más No, pero yo no me quejo, hey, que yo no me quejo para nada. Como quieres más. Para nada. Ustedes saben que aquí los jueves tenemos siempre de plato fuerte lo mejor de lo mejor la crema de la crema y con eso me refiero a los invitados de calidad uno más para usted para que usted se deleite aquí y vea que aquí hay material que aquí sobra el entretenimiento tanto en el aspecto político y en el aspecto social en el diario vivir. Sin nada más que decir porque quiero que se presente y a ustedes se presente tenemos el invitado de lujo que hemos mencionado anteriormente. Le queremos dar la bienvenida queremos que primeramente se autopresente para que iniciemos el año con buen pie y sin nada más en el momento bienvenido aquí a enfrentado su espacio donde están las puertas abiertas está más que claro decir eso. Bueno con esa presentación que me ha hecho Maxiel me deja sin palabras de verdad que sí buenas noches a los revidentes que se dan cita esta noche al programa enfrentado y también a los televidentes que nos acompañan en esta noche para mí es un grato placer estar acompañado de tres grandes amigos Mirciades Maciel y Eliazar que lo conozco hace mucho sueño como Eliezer y me encuentro con la sorpresa de que su nombre realmente es Eliazar para mí de verdad que es un gran privilegio estar aquí con ustedes tres jóvenes talentosos que que el país va a saber aprovecharlo en lo adelante vengo aquí en calidades de Secretario General en Funciones del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este y a hacerle mención de la gran marcha caravana que tendremos el próximo domingo a las dos de la tarde que iniciará en el en la avenida Venezuela hacia Lomina Vietnam eh Lomina viejo y va a ser un gran recorrido en el cual el PRM en Santo Domingo Este saldrá a la calle para decir y anunciar que el próximo alcalde de Santo Domingo Este será el compañero Dio Astacio y sobre todo y lo más importante que contará con la presencia de nuestro señor presidente Luis Abinadero pero lo primero lo primero porque yo veo que ya estamos promocionando ya eventos lo primero que quiere saber nuestra audiencia y nosotros también ¿Quién es Eduard Figueroa? Bueno Eduard Figueroa es un compañero de la de Santo Domingo Oeste de la región oriental 1B actualmente soy el primer subsecretario del municipio de Santo Domingo Oeste y estoy ocupando las funciones de secretario general de funciones por la ausencia de salud que tiene el titular compañero doctor Vázquez que está un poco levantado de salud y no puede ejercer ahora sus funciones como secretario general y en ese sentido nosotros estamos haciendo las tareas y las labores del secretario general del municipio Eduard una pregunta este ¿cuál es la situación actual? porque o sea generalmente la gente se alimenta desde los medios de la situación política ¿cuál es la situación actual del movimiento en el aspecto político desde su punto de vista? Bueno principalmente en lo municipal que es lo que está más próximo Bueno el PRM está unificado en torno al compañero Diva Estacio cada día más se siguen sumando voluntades en apoyo al compañero Diva Estacio el compañero Diva Estacio Pastor un hombre íntegro un estadista municipal que va a desarrollar e impulsar el municipio Santo Domingo Oeste y la correlación de fuerza o sea yo vi una encuesta que hace unas horas vi el titular una vez que vi la encuesta hace unas horas de Luis Alberto tiene 55 pero en el CER fue que le hicieron la encuesta no sé o sea yo pregunto tú sabes por eso hago la pregunta pregunto si es en el CER porque realmente el compañero Diva Estacio le lleva a su más cercano contendor alrededor de 21 puntos 23 puntos entonces si tiene 53 puntos entonces Diva Estacio tiene algunos 75% no sería 100% sería entonces otro número 100% entonces sí 100% ¿cómo está la candidatura de Diva y cuáles son las propuestas más cercanas que él tiene con las personas? Fíjate el compañero Diva Estacio todavía no ha hecho su propuesta su programa de gobierno no lo ha presentado pero sí continuar la gestión la gestión que ha tenido el compañero Manuel Jiménez mejorarla en el sentido de las debilidades que ha presentado la alcaldía actual y continuar recatando los espacios públicos habilitando las áreas los parques fomentar el deporte ha hecho mucho hincapié en la parte deportiva Santo Domingo tiene un material humano deportivo por explotar importante ha hablado de que se va en su gestión va a trabajar para que se haga el estadio deportivo para Santo Domingo para uno de los equipos principales del país me gustaría que fuera del Licey a mí también apoyo y segundo esa iniciativa pero va a trabajar en lo que es el proyecto de un estadio de béisbol para Santo Domingo Oeste y también para que se construya la UAS una instalación de la UAS en Santo Domingo Oeste esas son partes de sus propuestas que te llevando a la juventud electoral de Santo Domingo Oeste yo vi un video no sé si fue algo totalmente oficial que él hablaba de dividir en tres bloques el municipio tenía un primer bloque industrial el bloque turístico que era básicamente la circuncreción 1 habilitar San Susío un proyecto muy chulo invito a las personas que pasen por las redes de Diva Estacio para que vean también esa parte de las propuestas que usted dijo y otras partes porque la hizo así como macro y está de verdad muy muy llamativas Bueno por parte de Diva Estacio yo tuve la experiencia de conocerlo y compartir con él porque él dentro de su gestión o plan de campaña sería la palabra antes obviamente de la convención que se hizo para la votación cerrada del PRM él estaba haciendo unas especies de talleres o vamos a decir conversatorios eso realmente sería en sí lo que se dio en diferentes puntos de Santo Domingo Este y me encantó un tema que aparte de lo típico que la gente piensa que un ayuntamiento se centra solamente en la recogida de basura estaba hablando específicamente de algo que es un mal que no aqueja a todos incluso a los que estamos aquí en el Distrito Nacional que es con relación a la movilidad es decir el transporte él tenía conversatorios en diferentes puntos de Santo Domingo Este obviamente los rotaba diferentes temas que eran propios de la comunidad que eran propios y eran obviamente puestos en sí con diferentes escenarios invitados especiales como charles en movilidad sostenible y poniendo eso en cuenta espero que eso sea uno de sus ejes ya estando en la alcaldía porque verdaderamente es preocupante lo que está pasando con Santo Domingo Este y como usted bien dice mejorar la gestión que ha hecho el PRM sería lo ideal y creo que si Diego Astacio sería un buen o es el candidato ideal para eso sí coincido con los tres especialmente contigo cuando valora que sería un buen alcalde para Santo Domingo Este y de hecho dentro de su programa él está haciendo lo que es el cambio de plástico por alimento por arroz una forma de ayudar y contribuir al medio ambiente retirando los desechos plásticos de los lugares y mira dando muy buen resultado en todos los sectores que vamos y se visitan la gente está recogiendo sus fundas de botella para canjearla por los sacos de arroz y eso ayuda es un pequeño granito de arena que se aporta pero desde la gestión eso se puede amplificar mucho más para que podamos tener menos desechos sólidos menos desechos degradables como el plástico en el municipio entonces se fijan que en las últimas tormentas que ha habido uno de los principales materiales que se ve es el plástico en las calles y un municipio un alcalde que se enfoque en el uso del reciclaje sería importante para Santo Domingo Este y creo que el compañero Dio Estacio ha puesto el ojo en ese sentido para el municipio Edwin la plaza de Santo Domingo Este como dijimos al principio es una plaza súper importante incluso un termómetro nacional ¿cómo se está trabajando desde el punto de vista partidario para captar la preferencia electoral tanto a nivel municipal como a nivel presidencial? Bueno si te has visto últimamente en los periódicos la inversión que ha hecho el gobierno central en el municipio de Santo Domingo Este con la ampliación de la avenida de San Isidro con la inauguración del malecón el malecón más bello que tiene el Caribe más importante que tiene el Caribe con los INAIP que ha construido y se han inaugurado recientemente en el municipio y toda la inversión que se ha hecho en materia de infraestructura es reflejo de que el presidente está interesado en el municipio y la población de Santo Domingo Este está apoyando la gestión del presidente de la república por la importancia creada del municipio de Santo Domingo Este si se fijan hay un eslogan que no lo traje para presentarlo sobre la actividad del próximo domingo donde dice yo voy pero no yo voy porque soy perremeísta no yo voy porque apoyo la gestión del presidente y las obras que está realizando en Santo Domingo Este ¿Cómo sería o sea Dio Astacio candidato al alcalde el pastor Cristiano ¿Cómo se desenvolvería entonces en ese sentido Dio Astacio como alcalde que llegara a la alcaldía con el pueblo o sea con la población que no es cristiana? es que hay libre libre albedrillo de este ser o no ser cristiano eso no significa que porque usted sea pastor o sea sacerdote usted tenga que al que no sea creyente juzgarlo o rinconarlo eso no tiene nada que ver la política y la gestión y la gerencia no tiene que ver nada con la religión una cosa Edward la ¿Cuáles son los principales desafíos y las oportunidades que tiene el partido revolucionario moderno actualmente en el municipio de Santo Domingo Este a nivel electoral y a nivel de accional hacia o sea de accional hacia afuera en la parte como en la parte gubernamental ¿Cuáles desafíos tienen para digamos que enderezar o concentrar ese liderazgo tan plural que hay en Santo Domingo Este? cuando hablas de desafío pareciera como que si tuviéramos alguna situación interna el PRM está unificado en Santo Domingo Este y desafíos claro hay oportunidades siempre de mejoras y en el tema de la municipalidad desarrollar el municipio de Santo Domingo Este impulsar en Santo Domingo Este que el sector empresarial tenga su participación el sector deportivo tenga su participación que el sector turismo que es bastante importante en Santo Domingo Este tenga su participación es solamente gerencia que se pueda trabajar y cohesionar todos esos intereses que tenemos en Santo Domingo Este para desarrollar el Santo Domingo Este a la altura de los mejores de las mejores alcaldías del mundo y del Caribe lo que pasa yo te hablo de desafío porque Santo Domingo Este tiene una particularidad y yo siempre lo he resaltado que hasta ahora el único municipio del país que yo conozco que la gente se siente empoderado y eso naturalmente da unos liderazgos en todos los ámbitos es Santo Domingo Este yo nunca he escuchado a una gente y me disculpen yo nunca he escuchado a una gente como con ese orgullo de decir mira yo soy de la capital del distrito o sea yo vivo en el distrito igual es Santo Domingo Este o sea lo que si hay que tener en cuenta es que la gente de Santo Domingo Este si tiene ese sentido de marca ciudad marca ciudad exactamente que si tiene como ese sentido de pertenencia de su municipio entonces oiga oiga porque Edu es la pregunta y se la voy a soltar ahí mismo como quedará la correlación de fuerzas porque aquí vemos que nos estamos enfocando en Dio y la oposición verdad pero tú ahora mismo así aleatoriamente tú comienzas a decir a preguntar quienes son los regidores y la gente no lo conoce ni los aspirantes gracias en la mayoría vamos a llegar a ese punto que bueno que tocaste como usted cree que va a ser esa correlación de fuerza esa correlación de fuerza con ese liderazgo del PRM para la elección por ejemplo de las alcaldías como va a quedar el contrapeso ahí bueno la boleta del PRM es una boleta en la parte de los regidores muy buena son la mayoría son jóvenes son nuevos candidatos en los diferentes sectores y lo más importante es que son regidores vinculados a la comunidad son líderes comunitarios en gran parte de ellos entonces yo creo que tenemos una buena boleta y sobre todo y lo más importante que está compuesta de mucha juventud la boleta actualmente del PRM en Santo Domingo este hago un comentario con relación a lo que mencionas por favor independientemente de partidos políticos que usted sea y no esté mirando tenga en cuenta las elecciones en febrero son a ley de días a ley de días está ahí la jugada el día D ¿cómo es posible que los regidores y pongo el ejemplo del Distrito Nacional y en este caso Santo Domingo Este no se conocen o sea los regidores sí estaban en el auge en el medio vamos a decirlo cuando hablo en el medio no solamente en el medio de televisión radio cualquier medio digital no se transmite no se conocen hay realmente la población no conoce quiénes son los candidatos es en serio le hago un llamado la reserva dañó la reserva dañó porque sinceramente o sea yo no sé mira ni cuántas mujeres son cuántos cuántos jóvenes son de dónde son o sea nada cuáles son las propuestas nada que ver la pregunta la pregunta es tuya es fácil es la reserva la reserva quitó a quien tenían el mérito para ser candidato y puso a los democráticamente o sea sí porque la reserva es democráticamente democráticamente la reserva dañó a esos candidatos en Santo Domingo Este hubo primarias y ganó el que tenía los votos para estar en la boleta por eso le dije que Santo Domingo Este es una boleta compuesta de mucha juventud que participaron en el proceso interno y salieron electos claro hay que tomar en cuenta de que hay una reserva para el partido y que el partido establece a quien se la va a otorgar porque los partidos aliados también necesitan espacio de participación en la sala capitular entonces no ha sido afectado realmente los líderes locales no han sido afectados el que es un líder el que salió en la boleta porque es un líder en su comunidad y fue favorecido con el voto de su comunidad hoy por hoy hoy por hoy si las elecciones fueran hoy básicamente tres grandes tres candidatos con posibilidades en Santo Domingo Este ¿cómo serían los numeritos tanto la alcaldía y los regidores? bueno en el caso al día de hoy el compañero Diva Estacio está en un 52% le lleva a unos 23 puntos al compañero más cercano su competidor más cercano y esa misma proporción se reflejaría en los temas de regidores no recuerdo exactamente la cifra de regidores que tenemos actualmente pero son 33 regidores nosotros nosotros podríamos sacar tenemos actualmente 21 creo que son 21 22 no recuerdo bien las cifras regidores que tenemos pero sacaremos la misma cantidad o superior a la que tenemos actualmente ese es nuestro reto nuestro reto yo creo que más porque ahora hay un tema ahora a diferencia de las elecciones pasadas las candidatas van separadas las las boletas te van a dar dos boletas antes te te enmarcaban la anterior fueron con dos boletas sí pero había había un tema hubo un tema con el cruce que cuando tú votabas por ejemplo por el alcalde te contaban el voto también para regidor entonces había como una acumulación doble ahora no ahora van a ser totalmente diferente la boleta se te va a contar según me contó un presidente de bueno el presidente uno de los presidentes de la junta central es más importante me dijo mira si una persona por ejemplo marca en una misma boleta dos regidores del mismo partido se le va a contar al partido la acumulación pero no se va a marcar el preferencial entonces ahora tenemos ahí un diyuntivo de que puede darse en algunas situaciones de que el alcalde sea de un partido y no tenga necesariamente la cantidad de regidores suficiente o sea no tenga la mayoría de regidores o de su partido no porque van en boletas diferentes al ser preferencial son boletas distintas y tú vas a poder elegir entre un regidor de un partido o de otro y no así votar por el candidato alcalde de tu partido exacto ahora tienen esa particularidad pero la ventaja nuestra es que nuestros candidatos son líderes comunitarios no son personas atraídas de los planetas son personas locales de ahí mismo de la comunidad que fueron probadas que fueron ya fueron zarandeadas en el proceso interno en las primarias Eduardo otra pregunta ¿cómo usted cree? porque en Santo Domingo este es muy particular por el asunto del liderazgo ¿cómo usted cree que debería estar integrado según equipos una posible una eventual alcaldía de Digo hasta a nivel de los equipos políticos usted tiene por ejemplo el equipo de José Sánchez tiene el equipo de Mérido Torres tiene el equipo de Adán tiene el equipo de Jorge Frías ¿hace que se llama verdad? de Jorge Frías tiene el equipo de la fiera tiene el equipo de Luz del Alba tiene el equipo si porque eso eso apodo dime aquí la fiera no le quites mérito la fiera es mejor si la fiera la fiera entonces ¿cómo cómo se integraría? ¿cuál sería el óptimo para integrar esa esa alcaldía? en primer lugar el PRM está unificado en Santo Domingo este no pero no lo espérese Eduardo usted está ahí sentado defendiendo el candidato a usted que pone la con su secretario no pero no lo que pasa es que es diplomático diplomáticamente defiéndase está saliendo de abajo no 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 el PRM está unificado en Santo Domingo este de eso no hay duda y como le decía en segundo lugar quienes van a la alcaldía de Santo Domingo este son los y las PRM no va a un equipo de fulano o de prensa van los PRM a dirigir el municipio Santo Domingo este yo lo que quiero saber porque mira que pasa ya dije que en febrero está ahí cerca y por cierto le tenemos que otorgar licencia de buen manejo si se maneja si de buen manejo el el día de el día de porque muchas cosas es lo que se hace pero el día de es otro o sea otra cosa diferente distinta el PRM como usted menciona que no hay grupo que solamente son uno el día de tiene ya el equipo armado la logística armada sabe como va a distribuirse en los colegios tiene armado el muñeco como dicen para la pelea claro que si estamos listos para la pelea de hecho hay dos grandes compañeros que son dos grandes trabajadores en materia de electoral y organización que tienen todo listo para las elecciones de febrero que es el compañero José Sánchez que es el director de organización del municipio y el compañero Francisco Vázquez que es el director electoral que son dos grandes trabajadores dos grandes estrategias que ya tienen todo montado para las elecciones de febrero el PRM está listo si las elecciones fueran hoy ya estuviéramos listos para ganar abrumadoramente las elecciones de febrero o sea que no vamos a durar de que hasta las nueve de la noche no 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 eso son cosas del pasado y eso son cosas del pasado como mencionando ya antes que una de las propuestas de Dios es hacer un estadio de béisbol en el municipio como sabemos que cuando pongo a la alcaldía no se puede construir ese estadio como sería la participación de la alcaldía en la construcción de ese estadio tenemos que esperar que Dios sea el alcalde es lo primero y segundo que continuemos en el poder con el presidente Luis Abinader el presidente Luis Abinader está empeñado en que Santo Domingo Oeste se desarrolle en todos sus aspectos y el compañero de Astacio por igual entonces ese binomio de gobierno municipal y gobierno central va a permitir que Santo Domingo Oeste tenga su estadio va a permitir que Santo Domingo Oeste tenga también su universidad que tanto lo necesita para los jóvenes y municipios de Santo Domingo Oeste pero esa palabra que él mencionó binomio si es gerencia pero espérate y no hay un binomio actualmente porque el actual alcalde y el presidente son de la misma línea política o sea del mismo partido entonces no se ha dado el desarrollo eso es lo que usted quiere decir claro que sí compañero Manuel Jiménez ha hecho su trabajo ha tenido ha enfrentado situaciones difíciles en su gestión porque no es menos cierto que la gestión pasada que tenía que administraba los recursos del ayuntamiento eran una mafia que dirigía ahí y el compañero Manuel Jiménez tuvo que enfrentar esa mafia y tuvo que pagar un precio muy alto pero si te das cuenta los rescates que ha hecho el compañero Manuel Jiménez de los espacios públicos si te fijas también la la recomposición que ha hecho en materia de la logística de los vehículos para recoger la basura ya en la próxima gestión que que va a dirigir el compañero Dio va a encontrar un municipio con camiones propios de la alcaldía va a encontrar un municipio ordenado porque el compañero Manuel Jiménez está trabajando en el ordenamiento de Santo Domingo Este que ha tenido sus fallas sus errores las ha tenido y nosotros como partido hemos reconocido nuestros errores pero que viene ahí el compañero Dio Estacio a corregir lo que falta por corregir del municipio de Santo Domingo y de la alcaldía de Santo Domingo Este Eval saliendo un poquito de la alcaldía ¿pudiera usted hacerme un top 5 un top 5 de los mejores funcionarios del gobierno y un top 5 de los peores? no para mí todos mis compañeros son los mejores yo no puedo él no va a caer en ese gancho todos mis compañeros son los mejores así no si tiene manejo va para entrar él es que va a dar la licencia tú sabes que yo me he dado cuenta que todo lo que han venido aquí del PRM tiene un manejo increíble ustedes se juntan como que entre todo y cogen algún tipo de clase hablando de eso Eduardo hablando de manejo y del PRM este el 26 en el 2026 serán las elecciones a lo interno usted aspiraba a la secretaría general del partido revolucionario moderno de Santo Domingo en el municipio no en el 26 en el 26 porque son 4 años en el 22 fueron las las elecciones para elegir las las nuevas autoridades que están actuales usted dice que si yo aspiraré usted aspiró verdad usted aspiró a la secretaría general que propuesta o sea que le falta al partido para 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 verse como un partido totalmente capacitado preparado un partido con toda la identificación a lo interno a lo interno para o sea para configurarse así fíjate tú has hecho una interesante pregunta en nuestra propuesta de campaña esbozábamos la idea de un partido con responsabilidad social y creo que ese es uno de los ejes principales que debe trabajar el partido y que ahora nosotros vamos a empeñarnos en hacer eso que soñamos un partido con responsabilidad social que vincule a la parte política con la parte social o la parte comunitaria que no solamente sean dirigentes políticos sino que también sean dirigentes comunitarios dirigentes que no solamente van a una reunión de partidos sino que también van a una reunión de junta de vecinos van también a una iglesia van también a un club deportivo y que sean canales y vías de soluciones para los problemas que se presentan en la comunidad esa es una de las principales tareas que debe realizar cualquier partido en el país vincularse con la necesidad del pueblo eso entiendo yo ahora como usted menciona esa parte quisiera saber a nivel nacional pero en el mismo tema de la alcaldía usted cree que el PRM seguirá seguirá en el poder en la mayoría de las alcaldías seguirá el mapa vestido de azul azul o blanco bueno azul o blanco como usted quiera ponerlo el color que usted entienda vamos a ponerlo azul para que sea azul del liceo pero seguirá seguirá obteniendo la mayoría de las alcaldías porque estamos hablando que en este momento se están preparando o el que no está en esto pero el que se confía pierde entonces a nivel nacional las alcaldías a nivel general te puedo asegurar que tendremos mayoría en las alcaldías a nivel nacional porque es que el PRM está compacto es un partido que está compacto más la oposición está dividida una casa de vida no tiene éxito tan simple te lo respondo dice Buffet de abogados emprendedores Dio hasta su alcalde ok a nivel nacional tal que Eva tú dices que Dio tiene un 52% el panorama del presidente y del candidato a senador de la provincia de Santa Gómez el candidato a senador de la provincia de Santa Gómez ¿cuáles eran los números? bueno en el caso del senador no lleva esa gran ventaja que presenta nuestro compañero Dio Astacio pero se encuentra por encima de su candidata más cercana de su rival más cercano no es una gran ventaja como la que sirve Dio Astacio pero está por encima más cercano al contendor que es lo que más interesa y además de eso todavía no ha iniciado el proceso a la senaduría eso es un proceso que está todavía como que en stand-by en stand-by no desespere no desespere ¿y los números del presidente? ah no 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 el presidente eso está ahí no hay ahí no hay ahí no hay ¿cuáles serían los números del presidente? bueno si la elecciones fueran mañana bueno para decirle que si fuera mañana ganamos en primera vuelta sí pero los numeritos pero ya con que ganemos en primera vuelta hay más que suficiente si usted ganó con un cincuenta y siete ya ganó en primera vuelta o sea usted dice que en la ronda con un cincuenta y siete a nivel nacional si usted ganó con un cincuenta y siete usted ganó ya tranquilo tranquilo y en el municipio de Santo Domingo este lo dieron por el presidente también en un cincuenta y siete está muy cómodo este presidente está muy cómodo en Santo Domingo este gracias mil ciudades muy cómodo es que el presidente es un presidente que ha estado trabajando constantemente y el pueblo ha salido a valorar la gestión del presidente Luis Javier Adel para más para muestra un botón mire esa inversión que se ha hecho justamente en Cabo Rojo en el día en Badernales sí ese logro que ha hecho a nivel del turismo con David Collado es decir ha sido un gobierno que a pesar de las dificultades con las que ha tenido que enfrentar llámese la pandemia llámese las tormentas entre otras cosas ha sabido administrar los fondos del estado es un partido y un gobierno y un presidente que ha manejado los fondos del estado de manera transparente y todo aquel funcionario que ha querido equivocarse y desviarse de la visión del presidente ha sido retirado del gobierno tan simple como eso y sobre todo que en este gobierno la población ha recibido respuesta de un reclamo que por muchos años estuvo pidiendo y era justicia justicia acuérdese que el panorama actual de las elecciones venideras es diferente la población que somos el 35% somos de 18 a 35 años más o menos y la petición de información es cada vez más intensa y para allá yo entiendo que sí que el presidente ha salido a relucir y a pagar ciertas cosas porque como siempre en todos los gobiernos hay luces y sombras y en cualquier gestión hay luces y sombras pero usted cree que para el 24 de ser así que Luis Sabinader esté nuevamente como presidente de la república y llevando la gestión de gobierno del PRM como partido ¿cambiaría algunos rostros que están actualmente? Entendemos que sí entendemos que vendrán nuevas figuras al tren gubernamental es una respuesta que vendrá en agosto pero entendemos que sí que el presidente hará ajustes y cambios en su próximo gobierno Edward unas últimas palabras para tu municipio para tu partido y para tu país desde este espacio y para todo el país acompáñennos este próximo domingo a la gran marcha caravana que tendremos en la avenida Venezuela su punto de inicio es el liceo Fabio Amable Mota hacia los Minas Vietnam los Minas Viejos y terminaremos en el Boulevard de la Gloriosa en ¿cómo se llama el sector? Catanga este domingo con el compañero Diva Estacio y nuestro presidente de la república Luis Abinader señores Edward Figueroa el secretario general en funciones del partido revolucionario moderno en el municipio más importante del país electoralmente hablando Santo Domingo Este estuvo con nosotros esperemos que vean esta entrevista la repitan tomen nota tomen datos tomen percepción pero quédense ahí para que de allá para acá también vean más de nosotros se han enfrentado muchas gracias Edward esta es tu casa vamos a hacer una pausa y volvemos en breve